Lo tenemos bastante avanzado, ya tenemos una programación, consideramos que es la más adecuada al medio, al sector campesino, a los requerimientos del país. Y bueno, lo único que sí, que alerta, dijo el comandante Chávez, ojo pelado con lo que en todo caso ha generado ese mandato presidencial que era llegar y hacer ese congreso de campesinos. Por ahí ya se han articulado, incluso desde el punto de vista institucional, ya se han hecho avanzadas en relación al congreso y bueno, nosotros le queremos alertar al pueblo de campesinos que hay que tener mucho cuidado de quien convoca. Porque para nadie es un secreto de que uno de los grandes males que nos ha perjudicado más es que caemos como incautos en las redes de esas personas que siguen infiltrados y que no quieren que la expresión genuina del movimiento campesino salga a flor de piel, dijera el llanero. Nosotros vemos con preocupación porque no queremos que el congreso termine institucionalizado. No olvidemos de que nosotros levantamos una voz de protesta en contra de las políticas del Ministerio de Agricultura y Tierra. Y no vaya a ser que esto se nos va de las manos, permitiéndole precisamente justificar lo que no tiene justificación a través del movimiento de masa. Ahí hay que tener cuidado, camaradas revolucionarios campesinos, que sé que me escuchan y saben que lo que estamos nosotros estando por acá, por Caracas, es en función del beneficio y la tranquilidad de todo el pueblo campesino. Y entonces hay que tener cuidado, por eso es el llamado a atención para llegar y saber de dónde es que viene la convocatoria y quién realmente es el que nos apoya. Porque nosotros estamos claros que vamos a traer de la mano con el camarada Nicolás Maduro, en eso estamos completamente claros. La camarada Deixi destinó a Maite García para llegar y encarar los casos de sicariatos que se han vivido a nivel nacional. Para los casos de judicialización y de esos documentos que aparecen garantizándole a ciertos latifundistas del derecho a la tierra, pero que sabemos que son documentos fraudulentos, está encargada la camarada Luz, que trabaja ahí en la vicepresidencia. Está el camarada Oliver, comisionado para lo relacionado con la tenencia de la tierra. Ya hay unos casos bastante adelantados. Tuvimos una reunión directamente con Luis Soteldo, presidente del Instituto Nacional de Tierra. La camarada Deixi Rodríguez lo citó cuando estábamos en reunión, ella misma le giró instrucciones. Y bueno, abrigamos la esperanza de que Luis Soteldo esté trabajando en torno al caso. Sé que existe en claridad que vamos a seguir avanzando en relación a eso. Y nosotros en horas sé que tendremos noticias relacionadas a eso, porque así fue la instrucción de la camarada Deixi. Deixi, que se quedó para ella como buena revolucionaria y sabiendo que es donde está lo fuerte del asunto, se quedó para ella lo relacionado a un plan de siembra que nosotros lo vamos a poner en la mano de ella como una muestra, un voto de confianza que ella nos brinda y nosotros así lo aplaudimos, un voto de confianza para desarrollar 40.000 hectáreas con una flota de transporte para llegar y movilizar los productos, tomando en consideración ese potencial que ahorita en este momento lo tenemos, sur del lago 45.000 hectáreas y todo el eje llanero que tiene ahorita en este momento cantidades de yuca, okumo, aullama, caraota, que ahorita viene el periodo de caraota. Entonces, preparándonos para el ciclo norte-verano, la camarada Deixi pidió un plan de siembra norte-verano y nosotros así se lo estamos preparando. En las próximas horas nos reuniremos con ella en el nombre de Dios para llegar y entregar toda esa documentación solicitada y bueno, concretar lo que en todo caso fue un mandato del presidente obrero y camarada revolucionario Nicolás Maduro. Por la otra parte estamos esperando que el camarada de Diosdado nos dé la oportunidad de nuevamente hablar con él para llegar y bueno, y seguir concretando esos asuntos porque eso nada más no se queda allí, hay otras cosas que se van a abordar, pero de momento pues eso fueron las primeras cuatro mesas de trabajo y esa es la respuesta que hemos tenido hasta el momento de ahorita.